Tenemos para conversar con nosotros a la abogada feminista, defensora de derechos humanos y directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, a quien damos la bienvenida esta mañana a través de Radio Darío. Erika, buenos días de antemano. Gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo que estamos dentro de esta cabina en esta fecha que para nosotros es muy importante. Buenos días. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Es un placer para mí estar esta mañana acompañándoles. Un abrazo muy solidario para ti, Francisco, para don Aríbal Toruño y para todo el equipo de Radio Darío. Sabemos que hoy es un día complicado, un día difícil, un recordatorio de tres años de infierno, de tres años de una represión que ha afectado a Radio Darío de una manera muy particular, muy específica, pero que también le ha demostrado al pueblo nicaragüense y a quienes seguimos desde fuera que Radio Darío sigue siendo un medio de comunicación independiente con una fortaleza que es la propia comunidad que se lo ha dado. Así es que aquí les acompaño en solidaridad y muchas gracias por la invitación. Y retomo justamente lo que ha dicho para quienes están desde fuera. ¿Cómo tomó? ¿Cuál fue el impacto de la destrucción, el incendio de esta emisora desde afuera, justamente aquel 20 de abril de 2018? Y lo que esto significa para la violación a los derechos humanos de la población nicaragüense? Bueno, Francisco, Amnistía Internacional ya venía durante dos días, a partir del 18 de abril del 2018, documentando las graves violaciones a los derechos humanos. Recedíamos múltiples reportes de organizaciones de derechos humanos, de personas defensoras de derechos humanos, sobre la situación de represión en manifestaciones, sobre todo de gente joven, de estudiantes, que se tomaban las calles demandando la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos humanos. Era de suma gravedad lo que acontecía. Hacíamos llamados al gobierno de Daniel Ortega para que pusiera fin a la represión, no solo que cometía la policía bajo su mando, pero también grupos que hasta ese momento no sabíamos de quiénes se constituían, pero eran grupos que generaban muchos ataques, grupos de civiles, que ahora sabemos pues se trataban de grupos parapoliciales. Así es que el 20 de abril recibimos una noticia que pensábamos que era, tú sabes, en estos momentos de crisis van llegando reportes de todos lados y el trabajo de Amnistía Internacional es verificarlo rigurosamente, precisamente para poder denunciar violaciones a los derechos humanos, que en efecto ocurre. Y en esos momentos de crisis, pues a veces recibimos mucha información que no es verdadera, no porque no lo sea, sino porque la gente también interpreta cuestiones de diferente forma y se van generando algunas suposiciones sobre lo que ocurre. Así es que cuando recibimos la información de lo que ocurría a Radio Darío, este ataque atroz, este incendio, en donde además todavía había personal de la radio dentro de las instalaciones, pensábamos que era una de estas situaciones, ¿no? Que la gente había visto algo, que quizás había habido un accidente, y entonces se pensaba que podía ser un ataque, pero que no podía llegar a esa magnitud la situación de crisis en Nicaragua. Lamentablemente pudimos confirmar de la voz de don Aníbal Toruño unas horas después, que efectivamente se había tratado de un ataque, un ataque atroz, un ataque muy emblemático de la crisis de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, porque a partir de ese día hemos estado no solo documentando y siendo testigos de las atrocidades cometidas en contra del pueblo nicaragüense, pero muy particularmente en contra de los medios de comunicación independiente, que han sido lamentablemente y tristemente un objetivo de la estrategia sistemática de represión por parte del gobierno de Daniel Ortega. Amnistía Internacional ha sido uno de los organismos que ha defendido y que ha denunciado, por supuesto, cada una de las situaciones que ha vivido Radio Darío en cuanto a asedios, allanamientos, amenazas, detención para quienes trabajan en este medio, y en cuanto a la situación de Radio Darío, pero además de los diversos medios de comunicación independientes en Nicaragua, ¿qué tan importante ha sido el trabajo de ellos también para los organismos de derechos humanos para ir documentando cada una de las violaciones a derechos humanos que se han cometido en el país a partir del año 2018? Bueno, Francisco, el trabajo que ha hecho el periodismo independiente en Nicaragua ha sido esencial y fundamental para la denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos, que cabe recordar que un grupo de expertos independientes bajo el patrocinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que estas violaciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Así que, digamos, el nivel, la magnitud, la dimensión de las violaciones que han ocurrido en Nicaragua, tanto por su masividad, es decir, por el número de personas que han sido afectadas, tanto por la gravedad y la seriedad, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, de detenciones arbitrarias, de la práctica de la tortura, de la tortura sexual, del desplazamiento forzado de comunidades, que son delitos de derecho internacional, pues no hubiese sido reconocido y conocido en su magnitud si no hubiese sido por el periodismo independiente. Y no podemos dejar de mencionar que ese trabajo de documentar la situación y la grave crisis de derechos humanos ha tenido un altísimo costo en lo individual, en lo personal para las personas periodistas, tanto como para sus medios de comunicación. Desde el inicio de la crisis, lamentablemente, hemos venido registrando, digamos, el nivel de daño que se ha provocado a los medios de comunicación independientes, tú lo mencionabas, el allanamiento de sus instalaciones, la toma de sus instalaciones, el secuestro inclusive de su personal mientras se hacían estos allanamientos, el ataque directo a personas periodistas. No podemos olvidar también que a los inicios de esta gravísima crisis, un día después inclusive del ataque a Radio Darío, pues lamentablemente el periodista Ángel Gaona pierde la vida, es asesinado, precisamente mientras se encontraba documentando la grave situación que se enfrentaba en la ciudad de Bluefields por la represión violenta de la policía y los grupos parapoliciales. Así que estos son casos muy emblemáticos de lo que ha ocurrido en los últimos tres años. Son más de 90 personas periodistas que se han visto obligadas en algún momento, en algún momento de este periodo, de salir en el exilio precisamente para salvaguardar su vida. Yo personalmente di seguimiento a muchos de los casos que tenían que salir a buscar protección internacional porque sus vidas, su integridad estaban en riesgo. La detención arbitraria fue una herramienta que se utilizó de manera masiva en contra del periodismo independiente y lamentablemente pues estos altísimos costos han tenido una repercusión también en la comunidad, en el pueblo nicaragüense al que muchas veces se le ha negado su derecho a estar informado. Pero es gracias a estas personas periodistas, tanto las que hoy día se encuentran en Nicaragua como las que todavía lamentablemente se encuentran en el exilio, es que el mundo tiene sus ojos en Nicaragua, que el mundo sabe lo que ha ocurrido en Nicaragua y que lamentablemente el mundo sabe que estas violaciones a los derechos humanos continúan sin que se hayan garantizado los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de toda la sociedad nicaragüense. Erika, justamente usted en el año 2018 estuvo en Nicaragua y si bien recuerdo estaba en la Universidad Centroamericana y usted te pudo observar como la policía justamente, las fuerzas del gobierno ejecutaban la represión en contra de aquellas personas que se sumaron a las manifestaciones. Con todo lo que ha documentado Amnistía Internacional y viendo el nombre, por supuesto, de uno de sus informes que se llama Sembrando el Terror de la Letalidad a la Persecución en Nicaragua. Lo que ha vivido este país a partir del año 2018 en la historia más reciente de América Latina, ¿qué representa para los derechos humanos en este continente? Con todo lo que ustedes han documentado en el país a partir del año 2018 hasta la fecha. Bueno, la grave crisis que enfrenta Nicaragua, que ha sido documentada rigurosamente por diversas organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, pero también por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y muchas otras, y también por organismos internacionales, mecanismos de Naciones Unidas, por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha tenido un trabajo riguroso, serio, de acompañamiento y de exigencia de la rendición de cuentas y la justicia en el contexto de Nicaragua, pues queda claro que nos enfrentamos a un gobierno que no tiene escrúpulos y que no tiene ningún límite para continuar violando los derechos humanos del pueblo nicaragüense. Lamentablemente, el poder judicial, el sistema de justicia en Nicaragua ha sido totalmente desmantelado, está coaptado por el poder ejecutivo en manos de Daniel Ortega, y eso genera una suerte de vulneración máxima de los derechos humanos de todas las personas en Nicaragua, que no encuentran dentro de su propio territorio mecanismos que reparen el daño producido por todas estas violaciones a los derechos humanos, pero que también cuenten con mecanismos independientes, no solo de monitoreo, sino de exigencia para que se ponga fin a la represión. Sin embargo, la comunidad internacional conoce de estas violaciones a los derechos humanos, ha tomado acción muy recientemente en el seno del Consejo de Derechos Humanos, se ha vuelto a asumir una resolución, a adoptar una resolución por parte de los Estados miembros, en donde condenan y reconocen las gravísimas violaciones a los derechos humanos que continúan ocurriendo en Nicaragua. Y esto tiene un peso importante para la búsqueda, no solo de la verdad, porque la verdad se ha venido constituyendo en estos cuerpos de evidencia, sino también para la búsqueda de justicia, porque sin duda alguna, todas estas documentaciones, todos estos informes, todos los casos que valientemente las propias víctimas han documentado, las madres que siguen exigiendo justicia para sus hijos, que perdieron la vida o que siguen en detención arbitraria o que han sido excarcelados, pero han sido anulados de la sociedad prácticamente, de todos los medios de comunicación, de los periodistas cuyos derechos humanos han sido violados. Todos estos casos, todas estas historias, todos estos testimonios forman parte de un cuerpo de evidencia para que un día la justicia, esperemos que no tarde mucho, pero que la justicia sea una realidad para el pueblo nicaragüense. Estamos en un año muy complejo, en donde además de la crisis de masivas violaciones a los derechos humanos, que además ha exiliado a más de 100 mil personas buscando protección internacional, estamos en un proceso electoral, ¿verdad? Se vienen las elecciones en un contexto en donde no están garantizadas las condiciones para garantizar los derechos políticos de las personas. Sin embargo, es importante que la comunidad internacional ponga la presión, una presión de vida, en donde permita que sea el pueblo nicaragüense el que tome decisión sobre el futuro y sobre todo cómo ese futuro tiene que poner los derechos humanos en el centro del accionar de cualquier nuevo gobierno. Justamente quería ir a eso, Erika, en noviembre próximo, en Nicaragua se estarían efectuando unas elecciones presidenciales el 7 de noviembre. ¿Cuál es el futuro de esta crisis o qué depara para este país una crisis de derechos humanos que también evidentemente es una crisis política, una crisis económica? ¿Qué preven ustedes para el futuro de este país? Bueno, Amnistía Internacional que viene acompañando la lucha por los derechos humanos en Nicaragua desde hace décadas, tiene la esperanza depositada en el pueblo nicaragüense. Consideramos, como lo hemos visto en otros países del mundo, que son las personas ejerciendo sus derechos fundamentales, quienes finalmente generan condiciones para la rendición de cuentas y para que los gobiernos cumplan con su obligación internacional de protección a los derechos humanos. Este es un momento coyuntural importante para la vida de las y los ciudadanos nicaragüenses, este es un momento importante de toma de decisiones, este es un momento importante para que desde la sociedad, desde las comunidades, se generen las condiciones propicias para que la violencia, para que la represión queden como parte del pasado, pero que ese pasado sea parte también de la construcción del presente y el futuro. Y en ese sentido, nosotros hemos hecho un llamado a todas las personas candidatas en este proceso electoral a que no se olviden que todas las políticas públicas, todas las plataformas políticas, tienen que tener en el centro a las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos. En la medida que Nicaragua no garantice el derecho a la verdad y a la justicia y a la reparación para todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos y el derecho a la no repetición de estas atrocidades para toda la sociedad nicaragüense, no podremos pensar en un futuro mejor para Nicaragua. Pero las condiciones, a pesar de la adversidad, están dadas. Hoy día contamos con un periodismo independiente que no se ha dejado desmoronar y desmantelar a pesar del altísimo costo, el altísimo riesgo que eso ha significado inclusive en las personas. Hoy contamos con una sociedad civil que a pesar del altísimo nivel de violencia que se ha perpetrado en su contra, personas defensoras a los derechos humanos que desde Nicaragua o desde fuera de Nicaragua continúan documentando y exigiendo la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos. Y contamos con una sociedad más alertada, una sociedad que entiende la importancia de centrar los derechos humanos en la política. En medio de una pandemia hemos visto cómo la negligencia, los autoritarismos, el populismo de Daniel Ortega ha puesto en peligro a miles de personas, incluido las personas que están en la línea de frente combatiendo la pandemia como son las personas trabajadoras de la salud, que también lamentablemente se han tenido que enfrentar ante esta crisis, ante este contexto de violaciones a los derechos humanos. Así que a pesar de la adversidad confiamos que es la propia sociedad nicaragüense la que logrará un cambio fundamental en esta coyuntura tan importante, a pesar de que las condiciones no estarán dadas por parte de las autoridades del Estado, pero que es la propia ciudadanía la que tiene que generar esas condiciones para ejercer sus derechos y sobre todo en este momento sus derechos civiles y políticos. Una misma coyuntura, además, en donde las reformas que ya presentó, en este caso, el poder legislativo en el país representan una violación a los derechos de aquellas personas que aspiran a ocupar un cargo popular, un cargo de elección popular para las votaciones el próximo 7 de noviembre. Sí, en efecto, el poder legislativo también cooptado, porque en este desmantelamiento institucional, en este debilitamiento, en donde se anulan los balances de poder, pues es efectivamente preocupante que se hayan avanzado legislaciones, no solo para prevenir que ciertas personas puedan ejercer su derecho a ser votada, ¿verdad? Pero también legislaciones tendientes precisamente a censurar a los medios de comunicación para que no documenten lo que ocurre en el contexto de las elecciones en este contexto político, legislaciones que intentan limitar el accionar de las organizaciones de defensa de los derechos humanos precisamente en un contexto en donde será importantísimo su rol de monitoreo y de velar el respeto de los derechos humanos de quienes ejercen sus derechos políticos. Sin embargo, a pesar de todas estas legislaciones, que además no son nuevas en Nicaragua, porque siempre se ha utilizado en los últimos años al poder legislativo para formalizar las violaciones a los derechos humanos en la ley, pero también existen otros mecanismos, y yo creo que las organizaciones y las personas defensoras han acudido a estos mecanismos internacionales precisamente para que se genere una presión internacional a través de, inclusive, las relaciones bilaterales que existen entre el gobierno de Daniel Ortega y otros gobiernos, transacciones comerciales y de otra índole, pero que son importantes precisamente en este contexto porque son estos otros gobiernos que también tienen que asumir la obligación de protección de los derechos humanos y la necesidad de generar condiciones para que efectivamente pueda haber una solución pacífica a la situación que hoy día enfrenta el país. Muchas gracias, Erika Guevara Rosas. Bueno, a nombre de las personas que estamos acá, de la parte técnica, del cuerpo de periodistas y, por supuesto, don Aníbala de Toruño, que en este caso quiero trasladarle un mensaje que nos ha enviado. Gracias a usted por haber estado al frente de esta organización tan importante como Amnistía Internacional, denunciando y defendiendo, por supuesto, al periodismo y a los medios de comunicación en Nicaragua. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo muy fuerte y solidario a don Aníbal, a quien respeto y admiro profundamente, no solo por su trabajo riguroso como periodista, pero también por su valentía, por su calor humano que ha tenido en momentos de tanta dificultad expresando solidaridad a su pueblo nicaragüense. Abrazo a todo el personal de Radio Darío, a las y los periodistas que, como tú, Francisco, continúan en la lucha por el derecho a informar, el derecho a la verdad de todas las personas. Y saludo su valentía y la de muchas personas periodistas que dentro y fuera de Nicaragua siguen asumiendo la lucha por la defensa de los derechos humanos como un reto personal, individual, pero también profesional. Les abrazo y les agradezco profundamente por el espacio que siempre le han dado a Amnistía Internacional, pero sobre todo les transmito el mensaje de nuestro movimiento, de más de 7 millones de personas, al decir que son una inspiración para el trabajo que realizamos. Gracias, Erika Guevara Rosas, abogada feminista y directora de Amnistía Internacional para las Américas, que hoy nos ha acompañado a través de Radio Darío.